de la Secretaría Rural del Condado de Placer. Marta Mijares ha seguido de cerca esta historia de Bernabé y nos trae más detalles. Marta, adelante. Buenas tardes. Joana Jairo, buenas tardes. Bernabé no tenía licencia de conducir y asegura que fue arrestado al mostrar una identificación mexicana. El estudiante poco a poco pierde sus sueños de asistir a la universidad. Nosotros le presentamos esta historia porque estamos más cerca de usted. ¿Pero de dónde vamos a contar todo el dinero en menos de seis meses? El tiempo apremia para Bernabé Rocha. No tiene abogado y en pocas semanas el estudiante de 19 años tendrá una cita frente a un juez de inmigración que podría decidir si lo deporta o le permite quedarse en el país al que llegó cuando tenía 15 años. ¿Tú en has tomado, armado, abogado? Nada. Le dije puede revisar todo el carro o lo que quiera. Dijo, sí, sí lo voy a hacer. Le dije, pues, revíselo porque no traigo nada. El incidente que lo puso en esta situación es lo que dice le parece una injusticia. Fue el 23 de mayo que Bernabé conducía su auto por un camino rural en el condado Placer. El camino era estrecho y se topó de frente a un policía que lo detuvo por supuestamente invadir el carril contrario. Me pidió la licencia y le dije que no la tenía y dijo entonces la ID, le di la matrícula y me dijo, dijo, entonces estás ilegal aquí. Mostrar su matrícula consular, dice, fue suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. Lo primero que dijo él, dijo, eres ilegal, dijo, te vamos a tener que mandar con migración. El agente podría haber actuado bajo el programa denominado Safe Communities o Comunidades Seguras. Por el programa Comunidades Seguras, Secure Communities, las huellas de cualquier persona arrestada, porque sea, se comparten con migración. Entonces, lo que pareciera un arresto pequeño o insignificante puede resultar en una deportación. Por una infracción tal vez inofensiva, el estudiante que concluyó la preparatoria y se había inscrito en varias clases en Sac City College, terminó pasando cinco días encarcelado. En la noche me pasaron por donde estaban los demás presos, me dejaron en cuarto, no sabía ni la hora que era, todo hasta el miércoles que salí. Nada más al día nos daban 45 minutos para si querías bañarte. El siguiente que estaba, estaba porque se había metido a robar a una casa y había apuntado con pistolas y meterse a casa, tenía como tres delitos. Yo solo por no licencia estoy aquí. Después dice, una trabajadora social explicó su situación. Me dijo la señora que podía meter a un abogado o salirme voluntario, que voluntario iba a ser mejor que me saliera. Bernabé decidió pagar una fianza de 1.500 dólares y apostar su futuro y sus sueños en este país en un golpe de suerte. En casos como este, abogados de inmigración nos informan que aun cuando está bajo el criterio de la policía, el notificar autoridades de inmigración no es contra la ley hacerlo. La policía puede incluso no tomar huellas digitales y solo detener a una persona hasta que llegue inmigración. Este es mi reporte en vivo. Marta Mijares, Noticias, 19 Univision. Gracias Marta por tu informe. Y precisamente casos como este han provocado que un legislador demócrata presente un proyecto de ley para cambiar cómo las autoridades reportan a indocumentados.